Buenos días, fijaos que en el evangelio de hoy nos narra un, bueno, es asombroso. Estaba el Señor en una ciudad, dice el evangelio, en una ciudad, y se le acerca un leproso. Ya esto, quiero decir, en fin, es el acabose. Y le pide, Señor, si quieres puedes curarme. Y el Señor, extendiendo la mano, dijo, quiero, queda, queda curado. Y al instante se curó. Imaginaos si estáis en la piel del leproso, no te quiere ni contar. Y el Señor le dijo, no se lo cuentes a nadie, ve al templo y da tu ofrenda al sacerdote para que le sirva como testimonio. Es decir, el Señor no dijo, súbete a un tejado y dile a todo el mundo que yo te he curado, que soy la pera, que no. A quien tienes que servir de testimonio es en el templo al sacerdote. O sea, un poco como en secreto, y el Señor buscaba la conversión de aquellos que tenían el corazón posiblemente más endurecido. Y así hizo este buen hombre. Dice el Evangelio también que la fama del Señor se extendía por toda la región y que él huía de las multitudes en ocasiones porque se retiraba a orar. Pues anda, que no tiene vida el Evangelio de Dios.